Y además el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechazó la solicitud del Frente Polisario de enviar una comisión para investigar los sangrientos hechos ocurridos cerca del campamento de la YUN en Sahara Occidental. En este debate Marruecos reiteró transparencia durante los hechos del 8 de noviembre. Con un punto a favor de Marruecos terminó el debate diplomático con el Frente Polisario, quien había tocado la puerta del Consejo de Seguridad solicitando un suspiro que no consiguió. Hemos fracasado en hacer que las Naciones Unidas nos acompañen en esta dirección. Sin embargo, continuaremos en la demanda de la verdad histórica para fortalecer el camino de la paz entre nosotros y el reino marroquí. En cambio, el delegado de Marruecos apareció con una cara optimista. Durante el encuentro reiteraron su constante enlace con la delegación de la ONU sobre la situación que se desarrollaba al sur de la localidad de la YUN. El Consejo de Seguridad expresó un alto sentido de responsabilidad porque no se dejó manipular por aquellos que practican la política de la provocación. El Frente Polisario, que habla y negocia en nombre de Sahara Occidental, se presentó al Consejo de Seguridad demandando una investigación internacional sobre el ataque por parte del ejército marroquí a un campamento de Saharaui, donde murieron 19 personas. El Frente Polisario, que habla de la Comisión de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad.